Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo vas a ver el número IMEI y el número de serie en Motorola Moto E7 Power. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña acerca del teléfono, es la última, y aquí aparece el número IMEI y para ver el número de serie pulsamos modelo IMEI y el número de serie está aquí. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!